Bendito Dios, gracias por su hermosa palabra que nos ha traído y que Dios bendiga a cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas que les sirven con todo su corazón. Amén, gloria a Dios. Quiero leerles la palabra de nuestro Señor Jesús en Colosenses 3, versículo 13. En el nombre de Jesús dice, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviera queja contra el otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hermosa volumiana y a Él sea la gloria y la honra, gracias a Dios, porque nos da un día más de vida y nos permite cantarle con todo nuestro corazón. Amén. Gloria a Dios. Necesitada, me encuentro hoy, Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Señor, muestra el camino que debo seguir. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Tú ya viviste. Tú ya viviste entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor. Es mucho el dolor. Es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez. Ese, mi Cristo. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Necesitada, me encuentro hoy, mi Señor. Ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino. Es lo que pido de ti. Es lo que pido de ti. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Ayúdame a ver, yo quiero vivir un día a la vez. Espíritu de ti. Espíritu de Dios. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi vida. Llena mi alma. Llena mi alma. Llena mi vida. 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 con tu amor oh lléname lléname, lléname con tu presencia lléname, lléname con tu bondad, lléname lléname con tu amor oh lléname Espíritu lléname oh lléname lléname, lléname lléname con tu bendita presencia lléname, lléname oh Señor con tu amor lléname, lléname oh con tu paz oh lléname oh lléname oh lléname oh lléname oh lléname oh what lléname opportunity Gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo, gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud, gracias, Cristo, gracias, Cristo. Gracias, Cristo, gracias, Cristo. Gracias, Cristo, gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Aleluya. 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 Gracias, Cristo. Oh, gracias, Cristo. Aleluya. 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 Por lo que ha hecho en ti, a Dios se vea la gloria. A Dios se vea la gloria, a Dios se vea la gloria. Por lo que ha hecho en mí, con su sangre nos ha salvado. Con su poder nos ha levantado. A Dios se vea la gloria. Por lo que ha hecho por ti y por mí. A Dios se vea la gloria. A Dios se vea la gloria. A Dios se vea la gloria. Por lo que ha hecho en ti. Con su sangre nos ha salvado. Con su bendito poder nos ha levantado. A Dios se vea la gloria. Por lo que ha hecho en ti y en mí. A Dios se vea la gloria. A Dios se vea la gloria. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Mi Señor, te adoramos, te glorificamos. Solo a ti, Señor Jesús, te adoramos. Amado hermano, hermana, Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Cristo viene. Aleluya. 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 gracias señor solo tu padre mereces toda gloria y toda honra aleluya bendito rey a ti solamente a ti mi amado nos arrodillamos ante ti a ti te exaltamos a ti te glorificamos maestro bendito precioso gracias amados hermanos gracias por su bello precioso esfuerzo en esta hermosa mañana alabamos y bendecimos el nombre de nuestro señor jesús a él sea toda la gloria y toda la honra y que la paz de nuestro señor jesús esté con cada uno de ustedes les amo en el amor precioso de nuestro señor jesús que mi rey precioso les bendiga más y más grandemente y agradecidos estamos con el señor porque contesta cada una de nuestras peticiones nuestro señor precioso es fiel amados hermanos él es hermoso y maravilloso tan bello que es nuestro rey amén gloria a dios dios les bendiga tengan un día hermoso muy bendecido gloria a dios amén gloria a dios amén amados hermanos hermanas que nuestro señor jesús les bendiga grandemente amén damos gracias a nuestro señor jesús por esta hermosa bendición que nos ha permitido realizar amén a nuestro señor jesús y a toda la honra y toda la gloria damos gracias al señor hermanos por esta bendición y bueno hermanos estamos quedando despedidos de este servicio de madrugada no sin antes hermanos como lo hacemos a cada mañana amén dándole gracias al señor por la vida de cada uno de nuestros hermanos y hermanas que estuvieron participando en este servicio amén en diferentes lugares amén y sobre todo gracias a usted hermano gracias a usted hermana que se ha conectado amén y que sigue buscando del señor a cada momento que nuestro señor jesús se lo permite amén así es que en este momento hermanos damos gracias al señor por la vida de nuestra hermana María Montufar amén ella es nuestra hermana que ha ministrado las alabanzas de cierre damos gracias al señor por la vida de nuestro hermano José Pirir que presentó las peticiones amén ya que se tomó doble bendición a nuestro señor jesús todos le damos gracias por la vida de nuestro hermano José Pirir amén ya que el señor nos permitió estrecharle la mano abrazarlo darle un fuerte abrazo a nuestro hermano y agradecerle por todo por todo el esfuerzo amén que nuestro hermano ha estado haciendo de apoyarnos en estos servicios de madrugada amén y pues todos con un propósito el señor le permitió venir aquí a los ángeles amén y pues hemos mirado a nuestro hermano que ha estado trabajando mucho en la obra del señor y pues que nuestro señor jesús lo siga fortaleciendo amén gloria a dios también damos gracias al señor por la vida de nuestra hermana merlín que ministró las primeras alabanzas que sea nuestro señor jesús también fortaleciéndola a ella y bueno amados hermanos amadas hermanas solamente solamente como recordatorio quiero compartirles el nombre del mensaje que compartió nuestro hermano jose piri amén haya que él está en esta mañana le tocó compartir también el mensaje amén que lleva por título este mensaje manteniendo la paz amén y la palabra que utilizó el versículo bíblico fue en hebreos 12 14 y dice su palabra en el nombre poderoso de jesús dice seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al señor amén gloria a dios y bueno hermanos antes de quedar despedidos quisiera pedirles que que me apoyaran hermanos para orar por nuestro hermano jose piri ya que si no estoy mal hoy sale a las a las 10 de la mañana me parece amén hoy día lunes sale va a salir de aquí de los ángeles amén y creo que va directo a su a su casa amén que señor que nuestro señor jesús lo guarde y si es que va a hacer alguna parada en cierto lugar pues que nuestro señor jesús también los siga bendiciendo de una manera muy especial amén vamos a estar orando por nuestro hermano jose piri también hermanos hermanas hay muchos hermanos que van a estar saliendo de viaje amén que sea nuestro señor jesús guardándolos a nuestro hermano carlos rosalillo amén que que también estuvo aquí en los ángeles california también él va a salir de viaje bueno más que todo va a regresar a guatemala amén y también este quisiera pedirles que estemos orando por nuestra hermana marisela martínez amén la mayoría de ustedes la conocen ella va a salir también a tijuana amén este les pido sus oraciones hermanos para que nuestro señor jesús la guarde y bueno hermanos aprovechando este tiempo quisiera este comentarles un poquito acerca del viaje que va a hacer nuestra hermana amén nuestra hermana este pues va a estar es un viaje un poco triste amén porque parece ser que falleció el papá de sus muchachos de sus jóvenes de sus niños de nuestra hermana marisela amén pero hermanos damos honra y gloria al señor porque todo pasa con un propósito amén nuestra hermana marisela antes de que falleciera el papá de sus de sus hijos de sus muchachos pues al señor le permitió hablar con él y bueno por lo que por el testimonio que comparte este pues el varón entregó su vida al señor amén así es que damos gracias al señor por eso porque les comparto esto hermanos y hermanas porque nosotros como hijos de dios tenemos que aprovechar el tiempo a cada momento amén tan solamente una pequeña llamada hermanos puede hacer puede ser algo especial en la vida de esa persona de ese hombre de esa mujer de ese amigo o amiga que no conoce del señor muy importante que nosotros guardemos demos testimonio amén sobre todo que el señor tenga misericordia de mí que me ayude amén para siempre dar un buen testimonio delante de todos los hermanos y sobre todo delante de mi familia amén y por eso hermanos sigamos adelante aprovechemos el tiempo hermanos yo sé que cada uno de ustedes sabemos hermanos en qué tiempos estamos amén así es que aprovechemos el tiempo hermanos damos gracias al señor porque le permitió a nuestra hermana Marisela poder haber hecho esa llamada amén con el papá de sus niños de sus hijos y bueno van a ir allá a Tijuana para poder reclamar el cuerpo amén esperamos que nuestro señor Jesús le 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 ayude amén que fortalezca a sus hijos amén a esos jóvenes que los fortalezca amén ya que siempre la pérdida de un ser querido yo creo con todo mi corazón que es doloroso amén y bueno que nuestro señor Jesús también obre en la vida de los hijos de nuestra hermana Marisela también hermanos vamos a estar orando por todos los que van a estar saliendo amén el señor los conoce por nombre propio todos aquellos que van a estar saliendo de viaje vamos a estar orando también por las peticiones que no pudieron compartirse aquí en el grupo amén pero que usted hermano que usted hermana ya se la ha entregado a nuestro señor Jesús en lo secreto así es que en este momento vamos a orar y también vamos a estar quedando despedidos de este servicio amén gloria a Dios vamos a orar amados hermanos y amadas hermanas gloria a Dios padre en este momento mi señor amado le damos gracias mi señor gracias padre santo por la vida de cada uno de nuestros hermanos de nuestras hermanas mi señor gracias mi señor Jesús porque les permitió mi señor no solamente abrir sus ojos padre sino también les permitió participar en esta hermosa bendición mi señor en este servicio de madrugada mi Dios le doy gracias por cada hermano por cada hermana mi señor Jesús que se conectaron en esta mañana mi señor de diferentes lugares mi señor donde cada uno de ellos se encuentren mi señor se esté bendiciéndolos de una manera muy especial gracias mi señor Jesús porque reconocemos que ha sido usted mi señor que nos ha permitido abrir nuestros ojos mi señor gracias padre por este privilegio tan hermoso mi señor de poder humillarnos mi señor delante de su presencia al abrir nuestros ojos mi Dios es un privilegio merecido mi señor te damos gracias padre por todo lo que está haciendo en todas las peticiones en cada uno de mis hermanos de mis hermanas mi señor muchas gracias mi señor Jesús por este grupo de unidos en oración mi señor gracias padre porque este grupo le pertenece a usted mi señor siga tocando los corazones mi señor para que más hermanos más hermanas se sigan agregando a este grupo mi señor para que sigamos orando los unos por los otros mi Dios le pedimos padre que siga usted orando en cada uno de nosotros mi Dios padre amado en este momento vengo rogando y suplicando con cada uno de mis hermanos de mis hermanas venimos pidiéndole padre una protección especial mi señor sobre la vida de mi hermano José Pirir gracias padre porque usted le ha permitido llegar aquí a Los Ángeles California mi señor padre santo en todo este momento que él ha estado aquí en este lugar mi señor yo creo con todo mi corazón padre que usted siempre ha estado ahí con él mi señor que usted no lo ha dejado solo mi señor usted se ha glorificado en su vida a cada momento mi señor nosotros como seres humanos padre tal vez muchas veces mi señor fallamos mi señor pero usted mi rey usted nunca falla padre le doy gracias por haberle permitido estar aquí en Los Ángeles California por haberlo guardado mi señor por haberlo protegido mi señor por no haber permitido padre que ningún mal tocara su cuerpo mi señor gracias padre reconocemos que usted reconocemos que usted lo ha guardado padre y le pedimos mi rey amado que usted lo guarde mi señor cuando él vaya a salir de aquí de Los Ángeles mi señor donde quiera que él esté padre donde quiera que él vaya mi señor que sea usted guardándolo mi señor en ese avión donde él vaya a partir mi señor donde él vaya a llegar mi señor en su hogar también mi señor guárdelo fortalezcalo padre siga dándole palabra mi Dios esa palabra mi señor Jesús que sacia las almas esa palabra mi Dios amado que liberta al cautivo mi señor lo ponemos en sus manos mi señor a nuestro hermano José Pirid y también le pedimos padre por toda su familia por su amada esposa mi señor y por toda su amada familia mi señor donde quiera que esté mi señor si usted guardándolos padre también le pedimos por nuestro hermano Carlos Carlos Rosalillo gracias padre también por haberle permitido venir aquí a Los Ángeles California ya que en su mente padre él pensaba venir después de dos años mi señor pero usted mi señor Jesús tiene control del tiempo usted mi señor Jesús tiene el control de nuestras vidas padre usted le permitió venir antes mi señor y por eso le damos gracias gracias mi señor Jesús ayúdelo también mi señora que regrese con bien y que sea usted obrando en la vida de nuestro hermano Carlos Rosalillo padre le damos gracias padre vengo rogando y suplicando también por mi hermana Marisela mi señor gracias padre porque nuestra hermana Marisela yo sé que ha sido de mucha bendición para muchas hermanas para muchos hermanos y también ha sido de mucha bendición para mi vida para mi esposa también te doy gracias por mi hermana Marisela mi señor fortalezca la padre que sea usted mi señor Jesús tomando control de todos los trámites todos los papeles mi señor que se van a estar haciendo para entregar ese cuerpo le damos gracias padre por la vida de nuestra hermana y le pedimos que sea usted fortaleciendo a sus hijos mi señor sobre todo padre amado trate con ellos mi señor trate con ellos padre santo para que ellos también un día mi Dios amado puedan entregarle su vida a usted mi señor le damos gracias padre también le pedimos mi señor Jesús por todos los hermanos padre por todas las hermanas que van a estar saliendo de viaje mi señor por todos aquellos que antes de salir mi señor se ponen en sus manos mi señor sea usted guardándolos padre usted los conoce por nombre propio mi señor todos nuestros hermanos y hermanas que van a estar saliendo mi señor guárdelos padre protéjalos mi señor Jesús sea usted mandando ángeles y arcángeles mi Dios que acampen alrededor de cada uno de ellos y de ellas padre sea usted reprendiendo padre amado toda sechanza del enemigo sea usted permitiéndoles ir con bien mi Dios y regresar con bien a sus hogares mi señor se lo pedimos en su nombre poderoso en el nombre de Jesús también mi rey venimos rogando y suplicando por todos nuestros hermanos que ya están trabajando por todos nuestros hermanos y hermanas que van a salir a sus trabajos mi señor le pedimos también por todos nuestros hijos por todos los niños mi señor que van a ir a la escuela mi señor si usted guardándolos protegiéndolos mi señor Jesús de todo mal de toda enfermedad mi señor yo le doy gracias padre amado por todos mis hermanos y hermanas que han estado orando por mi por mi esposa por mis hijos y por mis hijas muchas gracias mi rey por la vida de cada uno de ellos y de ellas sea usted bendiciéndolos padre amado de una manera muy especial sea usted bendiciéndolos conforme a sus riquezas en gloria mi Dios le doy gracias padre y le suplico que me ayude mi señor que sea usted guiándome por medio de su santo espíritu mi señor para seguir adelante padre para no desmayar mi señor sino para seguir con más fuerzas padre esas fuerzas mi rey como dice su palabra que usted da fuerzas como las del búfalo padre que usted da la sabiduría mi rey ayúdenos a perseverar mi señor no solamente a mí no solamente al grupo sino a todos nuestros hermanos y hermanas mi señor a toda nuestra familia en cristo padre ayúdenos a seguir adelante mi señor ayúdenos a estar despiertos padre porque sabemos mi rey que estamos en los últimos tiempos padre sabemos que vienen cosas difíciles mi señor y no solamente padre amado aquí en california sino en todo el mundo padre ayúdenos padre avive a su iglesia padre ayúdenos a estar preparados mi señor a hacer lo que dice su palabra que nosotros somos la sal de la tierra la luz del mundo padre le pedimos padre que nos ayude mi señor a dar testimonio y sobre todo a perseverar mi señor gracias mi rey a usted sea toda la honra y toda la gloria en su nombre poderoso en el nombre de Jesús amén y amén a la gloria en su nombre de Jesús amén 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 Gracias.